En el musical Nine y en la película Volver, donde no usó su voz sino la de una famosa cantadora, la actriz Penélope Cruz, nos ha hecho creer que lo suyo también podría ser la música. Esta idea se concreta ahora en su colaboración para el nuevo álbum de Miguel Bosé. Veamos el siguiente informe. Con este nuevo single, Decirnos Adiós, Miguel Bosé despide el 2012. Un videoclip también protagonizado por la actriz Penélope Cruz. El tema fue extraído de Papi Tu, según informó Warner Music. Rodado en blanco y negro y con una marcada impronta melancólica a cargo del director Jaume de la Udguana, el nuevo video de Bosé ilustra este tema inédito que fue compuesto por el hermano de la actriz Eduardo Cruz. Papi Tu, el álbum que recoge Decirnos Adiós y que sucede en su filosofía de duetos al exitoso Papito, de 2007, constituye la última producción discográfica del intérprete de Gulliver. Y además de la participación de Cruz, recoge otras colaboraciones importantes como las de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú y Dani Martín. Bueno, ayer cuando nos enteramos de que este videoclip se había estrenado, les envié en Twitter el link para que lo vieran en Internet. Y queremos saber, quiero seguir conociendo sus impresiones. René Solorio, acompáñanos nuevamente. ¿Qué piensas tú? Esto sí se puede ver en pantalla pequeña. Adelante, René. No, porque a mí me gusta, me gusta el tema. Yo soy un seguidor de todo lo que hace Bosé. Me encanta. Y aunque Penélope Cruz no tiene la mejor voz, no es una voz así espectacular, pero es una voz yo creo que afinada lo suficiente, muy melodiosa y eso le da un toque, pues lo que requiere este tema precisamente, muy nostálgico, muy como se dice popularmente, para cortarse las venas en el sentido figurado, desde luego. Y me gustó, me gustó este trabajo, me gusta el video en blanco y negro, me parece que con esto se vuelve también a esa forma y estilo de hacer, de hacer, pues este tipo de videos nostálgicos, me gustas en general. Guapísima sale además Penélope Cruz. ¿Tú crees que en el caso de ella, supongamos que hizo este dúo con Miguel Bosé y se pone a pensar, bueno, ella puede lanzar un disco si quisiera, porque tiene el dinero para hacerlo. Ya sabemos que no necesita el respaldo de una gran discográfica, que ayuda mucho, pero en el caso de ella puede hacer algo de forma independiente. ¿Él le serviría o no para su carrera? Y estamos ahora sí que soñando con que algún día lo hiciera. Podría ser interesante verla en otra faceta. Yo creo que no, si lo hace y lo llegara a ser, no sería, pues, básicamente por tener, pues, más fama, más éxito. Sabemos que ella tiene el éxito de sobra, pero sí le ayudaría mucho, aunque ella ha estado incluida en varias producciones cinematográficas, precisamente por musicales, sobre todo. Bueno, una de ellas, me refiero a la de Nine, la otra, bueno, fue una participación en la que ella tenía que tocar, y estoy hablando de la película de Volver, de Almodóvar, pero yo creo que sería un complemento muy acertado en el caso de ella, y sería interesante escucharla más en otros temas, ya ella sola. Sería interesante, no lo descarto. Y se nos olvida que hay actrices que también, como lo dices tú, lo hacen de pronto porque sienten un amor especial por la música. Marión Cotilares, cantante, de eso yo me enteré hace muy poco. Obviamente, pues, estuvo en La Vida en Rosa, interpretando a una gran cantante, pero ella también se sube al escenario y le gusta hacerlo. Muchas gracias. Era René Solorio desde Atlanta.